Y más sueños también. Bien, creo que iré a dormir un rato. Se prohíbe anunciar. ¡Ah, ya! ¡Qué apenado estoy! Pero te explicaré. Es que soy un muy acomedino. Y claro que tú no lo sabías, pero es que estaba preocupado, ¿sabes? Porque el pobrecito canario podía tener sed y necesitar abrigo, ¿sabes? Así es que pensé que era correcto ir a ver si estaba bien, ¿sabes? ¡No me hartas!